que han fallecido aquí en el metro, que Dios les tenga sus perdón y que descansen en paz, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, que Dios sea tu nombre, venga a nosotros por ahí, no a su santa portada, que ven como en el cielo, danos hoy nuestro pan. Padre que están en el unlikely of your ciudad, que Dios les tenga sus perdón y que descansen en paz, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, sagrado, sea tu nombre, venga a nosotros por ahí, no a su santa portada, que ven como en el cielo, danos hoy nuestro pan. Padre que están en el mandatory que han fallecido aquí en el metro. ¡Gracias! Fuera del tema de la crítica y ocupar esto con una crítica muy ácida, fuera de eso, la verdad, qué buen detalle de la señora. A mí se me hizo bastante atinado. Fíjense, los políticos no nos vamos a extrañar de que celebren la inauguración de algo. Bueno, esa línea, la línea 12, la que se cayó, pues ahí están las imágenes de celebrando el propio Felipe Calderón con Marcelo Ebrard, con todos cuando inauguraron esta línea dorada, Carlos Slim y todos. Comúnmente los políticos están felices porque logran un éxito en alguna obra y pues le echan fiesta, le echan fiesta para la inauguración. Si usted inaugura un negocio, pues le echa fiesta, ¿no? Digo, no, no es nuevo. No, ¡ay, es que Claudia iba con mariachi! Lo hacen todos los políticos. Lo que fue terriblemente desatinado es que... Bueno, dos casos. Uno, que en ese mismo momento estaba ocurriendo otro incidente. O sea, sí a celebrar cuando termines de arreglar el metro. No va a arreglar unas cuantas estaciones. Porque además sigue el tramo tirado, el de la línea 12. Entonces, ¿qué celebras? Nada que celebrar. Todavía no tienes operando la línea en su completo. Sencillo. Y segundo, al mismo tiempo había incidentes como esta separación de los vagones que se dio y que salieron todos huyendo y bueno. Así que, pues, desatinado o muy fuera de lugar. Pero ¿saben qué es lo que yo...? Yo sí lamento mucho de esta clase política. Esta clase política que gobierna hoy. Y también de muchos partidos políticos afines, ¿eh? A ver, esto va en general para los políticos. Pero que sí hizo Claudia y toda la bola de idiotas que iban con ella. Parece que no tienen asesores. Nada más les aplauden. Quieren quedar bien con la jefa. No le pueden decir al oído, oye, pues la estás cagando. ¿A poco no hubiese sido un detalle que Claudia ese día, en lugar de celebrar con la guitarra, hubiera hecho un homenaje póstumo a las víctimas? Y que hubiera pedido recordar a las víctimas y que se hace el compromiso de gobierno de seguir trabajando para que no vuelva a ocurrir un incidente así. O sea, todo el rollo político, pero... Y le iban a madrear de todos modos, pues. Pero la verdad es que sí le hubiera cerrado la boca a muchos. Ah, cabrón, pues se acordó de las víctimas. Tuvo la decencia de hacerles un homenaje póstumo, depositar una ofrenda floral, digo, invitar a los familiares, no sé, algo, aunque sea en el discurso que hubiese pedido en ese momento recordar a las víctimas de esta tragedia de la Línea 12, de este accidente por negligencia. Bueno, pues por eso es que digo que es un tema muy atinado que esta señora de pronto se suba a rezar un rosario y que esté rezando por aquellos que han fallecido por las víctimas del metro. Se me hace... Ya independientemente que si usted es católico, no es católico, si es hombre o mujer de fe, eso es independiente, eso ya es extra. Pero la actitud como un ser humano que de pronto dice, pues voy a ir a rezarle un rosario a aquellos que han fallecido, pues se me hace chingón. Qué lástima, qué lástima que seamos así y de pronto los mexicanos y de pronto, pues vean cuántos siguieron a la señora. ¿A poco no hubiera estado chingón que de pronto todo el vagón se hubiera unido a la oración de la señora? A ver, con todo respeto, la gran mayoría de los que iban en ese vagón son católicos. La gran mayoría. Parece que no tuvieron los huevos de seguir el rosario. Miren, estamos tan divididos que hoy estudiantes, bueno, no hoy, pero hoy porque ya es un diario, las protestas de la UNAM, de estudiantes de la UNAM. Estudiantes de la UNAM regresaron al metro a protestar y se dieron protestas en varias estaciones del metro, pero hubo un incidente en específico ahí en la estación Centro Médico. Hay un momento en el que por un lado se está protestando en contra de la militarización y bla, 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 y del otro lado hay personas lanzando consignas a favor de la militarización. Pasajeros, no, 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 personas que mandó Morena, no, 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 o sea, ciudadanos que de pronto dijo no, yo sí estoy de acuerdo con la militarización, militarización sí, y había este cruce de consignas. Está bien, somos un país de libertades, cada quien puede pensar lo que se le pegue la gana y tener el gusto por al que quiera tener militares en el metro, pues también tiene su derecho. Lo que sí llama la atención es el tema que bueno, que nos muestra que uno, somos una sociedad apática y somos una sociedad muy confrontada, muy dividida en este momento. Pocos son. Antes de comenzar el tema que es un tema bastante interesante, el que voy a platicar con ustedes hoy. Hablando de apatía, creo que viene otra prueba muy importante para todos los para todos los mexicanos. El 13 de noviembre se dio una marcha histórica, la marcha de el INE no se toca, donde, bueno, según los registros de Google, que son los únicos que sí dieron un registro más o menos aproximado de acuerdo y en base a tecnología que utilizan ellos, satelital y sobre flujo de tráfico y esto, ellos calculan un número de 800 mil participantes aproximadamente. Con esto uno llenaría el Zócalo cuatro veces. Fue una marcha impresionante. Limpia, sin dejar basura en la calle, sin confrontar, sin romper mobiliario urbano, sin, bueno, ahí hemos visto los videos todo este tiempo. Y de pronto se han preguntado todos ¿y qué va a pasar después de esto? Bueno, el 26 de febrero, el próximo domingo 26 de febrero, se está ya preparando la siguiente marcha. así que cuando hablé de apatía y divididos, es el momento de seguir demostrando que la sociedad americana también tiene una parte, un segmento de la sociedad muy preocupada y proactivo que puede ayudar a que se genere conciencia y que otros se motiven. Así que miren, ya se consiguieron 800 mil personas, hoy se van a tener que superar 800 mil uno, aunque sea uno, uno más, pero se debe de superar y es el momento de decir no, yo ya fui a la otra, no, no, fui a la otra y vuelvo a ir a esta y así tendremos que hacer cada uno nuestro ejercicio. Yo espero que estén muy bien de salud ya para ese entonces porque ahí sí es una jornada bastante complicada para mi recién operación, pero yo haré todo lo posible por estar ahí y hablaré con mi médico y me voy a cuidar de aquí al 26 para poder participar. Pero esta es la realidad, el 26 de febrero, domingo 26 de febrero se está convocando una marcha o se va a convocar, yo les estoy adelantando una preliminar y estarán hoy como consigna asistir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque ahí hay intereses que tienen que ver con la defensa del INE, recordemos que ahí están y otros más, incluso el propio asunto de pedirle a la Corte que ya define el asunto de la pirata Esquivel. Así que viene una buena prueba para todos los mexicanos, 26 de febrero, domingo 26 de febrero, nuevamente se convoca a los mexicanos para salir a las calles. ¿Quién convoca? Pues ya saben, organizaciones que sí están participando, a ver, hay muchas organizaciones, sí, pero hay unos que han tomado la iniciativa y por la posición que juegan y la condición en la que están, pues tienen más oportunidad de conocer a los partidos, conocer a los legisladores, conocer a líderes, conocer a periodistas y tener acercamiento a medios. Hay muchas organizaciones en el país que podrían participar y bienvenidos todos. Como lo hemos dicho, siempre y cuando no se cuelguen, no se apropien de estos, de este tipo de actos, unos cuantos y que sea una convocatoria que pueda, que pueda hacer que de verdad los ciudadanos, los ciudadanos puedan definir el rumbo de este país. Bueno, vamos a, recordemos que sigo todavía con problemas con mi tableta por pobre, algo le pasó a la nota que estaba dando, a ver, algo le pasó a la nota, ok, lo voy a leer en el teléfono, bueno, vamos rápido a la nota si me lo permiten, vámonos a la nota. Los incidentes del metro atípicos, dice Claudia Sheinbaum y la 4T, que bueno, han sido provocados, que son sabotajes, de plano de pigmenio y barra así de lleno lo dice, ¿no? El propagandista y muchos otros más. Son actos que no ocurrían y que de pronto por hacerle la mala obra a la jefa de gobierno se viene abajo. Y yo aquí dije en un video pasado, dirán lo que digan, pero es un medio de transporte en el que cohabitan millones de mexicanos todos los días, todos los días y que han visto durante un lapso de muchos años cómo se ha ido degradando, pero más estos cuatro. Así que por más que digan que es un tema de sabotajes, no van a poder cambiarle la perspectiva a más de 6 millones de mexicanos que se suben al metro todos los días. Sencillo. Está bien cabrón que les puedas imponer algo en lo que todos los días es como si en tu casa la puerta rechina y todos los días entras y sales y no le echas aceite, güey, o sea, le voy a echar aceite y le voy a echar aceite y un día la pinche puerta se atora y resulta que el zarro ya la se la comió a la cosa esta con la que se con la que gira la puerta y en ese momento ¿qué dices? ¿reconoces que ya desde antes habías visto? O bueno, imagínense, tú dices que le pasó a la puerta, ¿ustedes creerían si llega un vecino y le dice a usted no, ¿alguien te saboteó tu puerta? ¿en serio? Sí, entraron y seguramente le echaron algo a propósito y se saboteó. ¿ustedes creerían eso? Pues no, porque ustedes todos los días pasaban por esta puerta, la abrían y sabían que rechinaba y poco a poco se iba poniendo más dura y más dura y hasta la empujabas con más fuerza en lugar de correr a la cena, sacar aceite, ponerle y resolver tu problema de la puerta. Lo mismo pasa con el metro, todos los días transitas millones de mexicanos y ven lo que está ocurriendo, entonces es muy difícil que les vayas a sembrar la idea de que son sabotajes. Tan es así que Claudia Sheinbaum ha perdido cinco puntos de popularidad, cinco puntos es bastante, déjenme decirles, son muchos, muchos, muchos miles de votos y ha pasado de 46% de popularidad a 41% de popularidad solamente por este desmadre del metro. El haber tomado esta decisión de acusar sabotajes le ha ido peor, el haber metido a la Guardia Nacional le ha ido peor, que tienen que hacer mantenimiento. Pero cada vez que quieren, cada vez que quieren los empleados componer el metro, resulta que lo que les dicen es pues que se rasque con las uñas, que lo resuelvan como puedan porque porque pues no hay presupuesto. Miren, en las entrañas del metro trabajamos con basura pero es lo que tenemos, dicen los empleados. A veces se hacen milagros con lo que se tiene, se trabaja con la basura generada de los propios vagones. dice un trabajador del metro en los talleres mientras señala que un compañero que repara cajones de pilotaje automático en otro cubículo al mismo tiempo otros están desmantelando otros otros vagones para poder sacar de ahí algunas refacciones. Luego del choque entre estas dos líneas entre estos dos metros en la línea tres medios como MX se dieron a la tarea de visitar el centro de servicio de los talleres de Ticomán y hablar con más de una docena de trabajadores. Está buenísima la investigación de Frida Mendoza yo se las voy a recomendar brutal, brutal, brutal. Pero hicimos aquí un pequeño resumen que no puedo leerlo por la tableta pero sí lo vamos a leer aquí en el teléfono y les voy a ir mostrando imágenes. Cada vez que van los empleados y piden una refacción lo primero que le dicen a los empleados es pues no hay presupuesto resuelve como puedas y desde el deshuesadero así se reutilizan las piezas y refacciones para los trenes del metro. Ya les voy a decir cómo va vamos a ver de acuerdo con el servicio de transporte colectivo del metro este cuenta con un parque vehicular de 394 trenes de los cuales 331 son de rodada neumática no obstante en octubre del 2021 Guillermo Calderón el nuevo director reconoció que hasta ese entonces la red operaba con 220 trenes pues 110 se encontraban en distintos talleres del sistema en espera de evaluar si podrían ser reparados o no a ver de 394 trenes solamente operan con 220 ahora entienden por qué están las filas de personas la aglomeración por qué tarda tanto el metro en pasar entre una estación y otra o sea entres pasaba el metro a cada rato en menos de 3 minutos estaban pasando hoy te puedes aventar 9, 12 minutos en lo que pasa el siguiente metro y ya está hasta la madre la estación 220 metros de trenes para todas las líneas cuando cuando antes eran casi 400 de ese nivel 110 los tienen todavía viendo si los pueden salvar sí o no voy a empezar a poner algunas imágenes que tengo de de esto si me lo permiten voy a ir alternándolas vamos a ir poniendo imágenes les voy a mostrar las tres primeras y sigo leyendo ahí están esto es el deshuesadero así están los trenes allá en el en el bueno en el taller de Ticumán ahí están este no es el metro que se separó ahí es en los talleres aunque son los trenes tal cual dice Claudia Sheinbaum no fue no fue un tema de mantenimiento es que se rompió un tornillo ah bueno pues si lo que estamos viendo es que están reutilizando los tornillos saben cuánto tienen los trenes 50 años 50 años ahí estoy con otra imagen en el suelo fíjense como una rótula vilmente rota pues todas las maquinarias tienen tienden a desgastarse ahí está miren como como las lámparas ya no iluminan una lámpara así una no lo que platicábamos de las balastras en aquel en aquel video pasado bueno voy a dejar esta primera imagen y y sigo leyendo la nota si me lo permiten vamos 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 con la nota el metro cuenta con más de medio centenar de trenes fabricados a finales de la década de los años 60 por lo que llevan más de 50 años en servicio y de acuerdo con el personal del sindicato de trabajadores del metro desde hace tiempo resulta urgente comprar refacciones nuevas pues en buena parte de los casos se debe recurrir a piezas y refacciones de los trenes que ya salieron de circulación para mantener en operación al resto es decir si ocupan el deshuesadero de los vagones para que medio sigan operando los demás o sea cuánto dinero se fueron a gastar en el AIFA para que al final no sirva por cierto hablando de esto ahí está un paréntesis Ulises Ruiz Ortiz el ex gobernador de Oaxaca y hoy aspirante también a la presidencia por parte del PRI decía en las entrevistas que si él salía electo él convertiría el AIFA en un aeropuerto de carga que el AIFA resultaría ser un excelente aeropuerto de carga y que se retomaría el tema de Texcoco digo para no desperdiciar ya todo lo que metieron ahí y me da risa porque miren a quien se le ocurrió por decreto que ya el aeropuerto se vuelva un aeropuerto de carga el AIFA expertos en comercio internacional están levantando la voz y diciendo que esto va a generar problemas que tampoco es así de fácil habrá que ver qué están diciendo los expertos la columna de Manuel Díaz no se la pierdan él es experto en comercio internacional experto en aduanas y bueno va a ser muy interesante leer de aquellos que viven de esto cómo les va a afectar la decisión del presidente regreso al tema se imaginan que no hubiese hecho este aeropuerto y que todo ese dinero se lo hubieran invertido a los trenes que fueran trenes super modernos tipo Japón China hoy Claudia Sheinbaum fuera la candidata sin dudar así sin dudar los capitalinos estuvieran felices con ella y saben que con los puros votos de la ciudad de México se gana bueno acumulando con los demás pero bueno la mayoría abismal le daría no no la prueba es que no la quieren que miren lo que le pasó en el 6 de junio del 2021 perdió la mitad de la ciudad bueno luego de la serie de accidentes e incidentes en toda la red del metro trabajadores del sindicato han señalado la falta de presupuesto para mantenimiento de los trenes y de algunos sistemas de pilotaje sin embargo las autoridades del gobierno de la ciudad de México afirman que los recursos para este medio de transporte son suficientes de hecho lo que apenas hicieron fue en la mañanera tratar de mañosamente jugar con una narrativa de que si le invierten al metro si le invierten al metro y que si han incrementado el presupuesto al metro o sea si si pero cuando comparas la relación del costo dinero y de la inflación y de lo que ya no cuesta o sea hace cuatro años cuánto costaba una sola llanta del metro y si hoy esta llanta ya elevó su precio en un 300% y solamente le has incrementado un 26% de presupuesto pues entonces sigues todavía por debajo de lo que se requiere una cosa es que le eches más un poquito más de dinero y otra cosa es que de verdad valores el costo del dinero y que hagas una aportación real que pueda ayudar a que resuelvan los problemas financieros que tiene el metro en todos los sentidos pero principalmente para la compra de refacciones para la compra de tecnología para renovar ya no te cuesta lo mismo dices que le inviertes pero si lo que estás invirtiendo es unos cuantos pesos de más pero sin embargo hoy los precios se han disparado pues entonces perdóname no le estás invirtiendo al contrario cada día cada año pierde más oportunidad el metro de recibir dinero para su mantenimiento y lo hemos sabido o sea desde que empezó López Obrador lo primero que hicieron fue cancelar cancelarles 5 mil millones de pesos al metro lo primero que hicieron en el 2019 con el presupuesto que presentaron para el 2019 fue escandaloso aquí hicimos videos desde entonces y lo primero que hicieron fue decir que 5 mil y Claudia Sheinbaum salió a defender la decisión del presidente porque no había bronca que no necesitaba el metro esa cantidad de dinero y madres al año siguiente se les cae la línea 12 bueno vamos a ver algunas otras imágenes de este deshuesadero les estoy mostrando el taller de Ticumán donde hay 110 trenes que están en un deshuesadero en un deshuesadero de metro 110 110 trenes y de aquí es de donde van desarmando el tren los trenes para irle metiendo refacciones a los otros a los que si están operando en este momento sigamos sigamos con la nota antes de aprobarse el presupuesto general del 2023 en el congreso de la ciudad de México el líder sindical Fernando Espino envió una carta a los legisladores para solicitarles una partida especial para refacciones y mantenimiento de los trenes pero la solicitud no fue aprobada de hecho dijo Claudia Sheinbaum que fueran las siguientes administraciones las que resolvieron en el taller de Ticomán los trabajadores usan lo que encuentran la reportera Frida Mendoza del portal MX logró entrar a los talleres de mantenimiento de Ticomán donde los trabajadores revelaron que en muchos casos las refacciones son insuficientes y por ello se ven obligados a buscar y usar refacciones de trenes que ya se encuentran fuera de circulación desmantelan los trenes le quitan un tornillo le quitan esta pieza van y se la ponen a otro en lugar de comprarse refacciones nuevas esta pieza ya viene de por si desgastada si está en un tren que está ahí parado ok no la aprovechamos si está bien digo para emergencia está bien en lo que viene la refacción nueva esa pieza tiene los 50 años y ese tren lo tienes ahí en el a ver si ese tren lo tienes en el desguasadero por una razón pues es la de que ya está desgastado todo el tren y si lo que estás haciendo es quitándole para ponerle a los que están operando estas piezas viejas lo único que estás haciendo es llevándote el mal a los que más o menos todavía sobreviven wow Mendoza narró que a simple vista se puede apreciar en estas instalaciones la carencia de recursos pues se ve a trabajadores tratando de reparar módulos o piezas con escasas herramientas por el temor a represalias algunos de ellos se niegan a hablar de las condiciones en que desempeñan el trabajo de mantenimiento mientras que otros se atreven a denunciar con la condición de resguardar su identidad un empleado dijo a veces se hacen milagros con lo que se tiene se trabaja con basura dice uno de los trabajadores de mantenimiento al tiempo que señala hacia un compañero que intenta reparar cajas del pilotaje automático y por cierto abro paréntesis se dio por ejemplo la manifestación de un empleado del metro de limpieza con su cartulina se fue a manifestar ya paguen mi cabrones o sea también es un tema recurrente que se ha estado ventilando que los trabajadores pues tampoco reciben lo que lo que debería de recibir un trabajador y menos un sistema de transporte tan importante les da miedo aumentar la tarifa del metro para no perder votos bueno si lo quieren subsidiar pues en lugar de estar tirando el dinero en obras suntuosas pues haganlo a ver que miedo el tren maya que miedo el tren maya son maletas para construir y ya que construyen las cosas no les dan mantenimiento pero además diseñan de tal manera las cosas para que no tengan fondos que les permita tener una amortización que le pueda darle mantenimiento se va a ver muy bonito su tren maya que andan como locos para inaugurarlo y se va a ver muy bonita la primera etapa y estamos ah mira y otra y nos lo van a refrescar en la jeta todos los que subimos los icones y criticones si cuanto tiempo va a durar así cuanto tiempo va a durar como lo lancen se van a tardar 50 años para que le vuelvan a dar mantenimiento al tren maya López Obrador le vale madre sabe que no va a vivir esos 50 años ojalá bueno vamos a poner otras imágenes vamos a seguir viendo imágenes del deshuesadero ahí está otra imagen un cementerio un vil cementerio de trenes la verdad envidio a esta reportera me hubiera encantado haber ido a hacer estas tomas sigamos con nuestra nota estas cajas de aproximadamente unos 10 centímetros son una de las piezas claves en la operación de los trenes pues además de permitir el cambio de cabina permiten seguir la marcha o bloquear el convoy en caso de presentarse algún problema estos depósitos originalmente están sellados sin embargo no son surtidas con frecuencia por ello se ven obligados a abrirlas y reparar de forma manual los circuitos para extender su vida útil pues estas piezas son esenciales para que un tren pueda avanzar o frenarlo con diversas refacciones que no son obligatorias como los componentes del pilotaje automático cuando no las tenemos pueden irse los vagones sin ella solamente se coloca en el reporte las siglas FR que significa le falta refacción se nos dice que con colocarla todos quedamos protegidos explicó el trabajador de la reportera wow wow oiga usted si ve un metro que diga FR bájese no lleva la refacción completa va de forma manual no lo van a poder controlar desde el centro de operación wow FR F diagonal R falta de refacción la mayoría de refacciones reutilizadas de trenes que ya salieron son usadas por mucho tiempo incluso años confirmó otro de los empleados quien ayudó a mostrar el área del deshuesadero del taller localizado a un costado del garaje de los trenes donde colocan el metro los vagones que ya tuvieron un accidente y que no había muchos o sea es un área que apenas va incrementando con Claudia Sheinbaum porque digo en el pasado nomás hubo dos accidentes luego del choque entre los dos trenes de la línea 3 el cual dejó una persona muerta una joven que no fue de 20 y tantos años sino fue de 18 años estudiante de diseño de diseño gráfico algo así en la UNAM y un centenar de personas heridas Claudia Sheinbaum visitó las instalaciones del taller de Ticomán donde aseguró atender a las solicitudes del personal del metro y si fue Claudia Sheinbaum me da risa porque fue Claudia Sheinbaum al lugar donde hoy les estoy mostrando estas imágenes y saben que hicieron se hicieron bien pendejos perdón que lo diga así de de fuerte pero la verdad es que primero ni siquiera mostraron las imágenes como se las estoy mostrando hoy aquí la verdad es que no nada más se fueron llevaban una bola de babosos como siempre de lambiscones atrás de ella voy a tratar de poner las imágenes para cerrar la nota déjenme porque son importantes ver estas estas imágenes porque no tienen que ver nada con las imágenes que les estoy mostrando que permitió el portal MX mostrarnos a través de su reportaje ahí está Claudia Sheinbaum cuando ya fue después del accidente díganme ustedes hasta su bata tienen los empleados hasta escogieron al empleado que iba a hablar y bueno le pidieron que ayudara con refacción saben ustedes quién se iba a atrever a decirle a la señora y ahí están los directores los que son los jefes no los empleados y Claudia que no tiene ni idea ni la remota idea de lo que está viendo allá abajo y miren sonriendo dónde están las imágenes que yo les acabo de mostrar no las ocultaron lo único que pusieron fue a Claudia Sheinbaum haciéndose pendeja visitando estos talleres haciendo como que como que le interesaba platicar sobre el mantenimiento la realidad es que bueno están los usuarios del metro a merced de un servicio que está basado en un deshuesadero desmantelando los trenes que ya no funcionan para poder medio mantener los trenes que están operando y bueno ya les dije si usted está desesperado porque ahora el metro se tarda más en pasar y cuando pasa pues ya se llenó la estación pues es que de 400 metros hoy no más operan 220 pero dice Claudia Sheinbaum que no que son casos muy atípicos que alguien la está saboteando que no se trata de mantenimiento ahí está la realidad soy su amigo Miguel Quintana nos vemos en un siguiente video pasela bonito yo por lo pronto seguiré hurgando hurgando más información como siempre adiós chau